hola amigos bienvenidos a mi canal los saluda doña rosita manualidades con reciclaje para hacer este trabajo voy a utilizar un marco en esta ocasión voy a utilizar un marco de cartón y este es para foto este lo compré en una tienda de manualidades y vienen tres piezas pero solamente voy a utilizar esta que es redonda esta es la imagen que voy a utilizar para mi trabajo esta la saqué vía internet en google para encontrarla tienes que escribir en el buscador perfil de mujer en blanco y negro sobre la pantalla voy a poner una hoja blanca y con un lápiz voy a marcar todo el contorno aquí te muestro que el dibujo ya lo tengo marcado solamente le alargué las puntas y las anché un poco porque éstas van a hacer el soporte de la figura sobre el marco antes de seguir con el trabajo me tengo que asegurar bien que la figura caiga dentro del marco perfectamente esta es la porcelana fría o masa moldeadora que yo utilizo esta la puedes comprar en tiendas de manualidades con el nombre de masa moldeadora este paquete trae 500 gramos y para este trabajo voy a utilizar 250 gramos es decir la mitad sobre la masa le voy a pasar el hulero hasta dejarla más o menos de 5 milímetros de anchura y con el mismo largo que tiene el dibujo sobre la hoja para fijarme bien que el dibujo esté sobre toda la masa le voy a pasar los dedos para sentir la masa debajo de él con la punta del lápiz voy a marcar todo el contorno del dibujo pero no haciéndole tanta fuerza para que el dibujo no se rompa mis rosas bellas me gustaría que me calificaras este trabajo déjame saber tu nota en un comentario y de esta misma manera voy a marcar todo el dibujo un tip que te puedo dar si es que quieres saber si el dibujo ya está marcado sobre la masa es pasar el dedo sobre las líneas del dibujo y te vas a dar cuenta perfectamente que está marcada la que está lisa quiere decir que todavía no la marcas con mucho cuidado voy a retirar el papel para que éste no se rompa como la masa es húmeda éste se puede pegar sobre ella aquí te muestro cómo quedó la figura marcada sobre la masa ahora la tengo que cortar y para eso voy a utilizar la punta de un bisturí lo voy a pasar en todo el contorno del dibujo te recomiendo que al trabajar la porcelana la trabajes sobre una base de vidrio con mucho cuidado voy a ir retirando la masa sobrante este trabajo lo realicé a pedido de mis rosas ya que me pidieron un cuadro que fuera parecido a esta botella al final de este vídeo te dejaré el link de este trabajo por si quieres visitarlo para emparejar las orillas voy a utilizar un poco de agua y ésta se la voy a ir pasando con los dedos sobre las orillas intentando de no hacerle mucha presión para no deformar la figura y de esta manera la dejaré secar aquí te muestro que la masa ya está seca a mí se me demoró más o menos 24 horas en secarse para pintarla voy a utilizar una pintura acrílica de color negro con un pincel le voy a aplicar la pintura tanto en la parte de arriba como en las partes laterales este paso lo puedes reemplazar con una pintura negra en spray una vez que la pintura ya esté seca voy a pegar la figura sobre el cartón pero primero voy a acomodar la figura para dejarla en el lugar que yo quiero que esté para pegarla voy a utilizar pegamento de carpintero con un pincel le voy a aplicar debajo de las puntas de la figura la que van a apoyadas sobre el cartón pero le voy a aplicar una cantidad bien generosa para que ésta pegue bien para decorar el marco voy a utilizar pasta de muro esta pasta la puedes comprar en una ferretería sobre el cartón le voy a aplicar directamente la pasta de muro y con una espátula lo voy a ir esparciendo dejándole un grosor más o menos de 2 milímetros para guiarte en este paso tiene que quedar con un grosor sobre la mitad del ancho de la figura con la punta de un pincel fino le voy a ir haciendo círculos sobre la masa para tallarle una estructura yo le estoy tallando las figuras redondas pero también puedes tallarles las figuras en línea si no tienes pasta de muro puedes reemplazar este paso haciéndole una cartapesta con servilleta y dejándole líneas gruesas y de esta manera voy a hacerle la estructura en todo el marco y lo dejaré secar a mí se me demoró más o menos 4 horas en secarse para pintar el marco voy a utilizar esta pintura que es de color verde clarito metalizado con un pincel le voy a aplicar la pintura sobre el marco teniendo mucho cuidado de no manchar la figura en total le di dos manos de pintura aquí te muestro cómo quedó el marco una vez ya pintado para mi gusto este color le queda perfecto una de las cosas que se me olvidó decirte es que también tienes que pintarle las partes laterales tanto por fuera como por dentro del marco ahora voy a utilizar masa moldeadora con las palmas de las manos la voy a ir moldeando hasta formar un rollo pero este tiene que ser bien largo que abarque hasta la mitad del cuadro para pegar la masa voy a utilizar pegamento de carpintero sobre el pegamento voy a ir pegando el rollito de masa moldeadora o porcelana fría con los dedos se lo voy a ir aplastando para que este pegue bien y para ancharla un poco con la punta de un cuchillo le voy a ir haciendo pequeñas líneas sobre la masa para tallarle la forma las puntas de la masa te tienen que quedar hacia la orilla del cartón ahora voy a pintar la masa con una pintura en témpera de color plateado metalizado con un pincel le voy a aplicar la pintura sobre la masa en este paso la masa no la deje secar está totalmente fresca por eso en el momento de pintarla no le pases muy fuerte el pincel para no aplanar tanto las líneas del tallado del tronco yo utilicé el color plateado para pintar el tronco pero tú puedes utilizar el color que más te guste para adornar el trabajo voy a utilizar estas flores si quieres ver cómo se hacen aquí arribita te dejaré el link del vídeo o en el primer comentario también voy a utilizar estas flores chicas y también te voy a dejar el link del vídeo aquí arriba o en el primer comentario y las flores la hice de tres distintos colores tanto las grandes como las chicas para pegar las flores grandes voy a utilizar silicona universal le voy a colocar detrás de la flor una cantidad bien generosa de silicona y sobre el tronco voy a ir pegando las flores intercalando los colores para pegar las flores chicas voy a utilizar pegamento de carpintero en este paso la masa del tronco está totalmente fresca así que para pegar las flores chicas es mucho más fácil le voy a colocar el pegamento de carpintero en la parte de atrás de la flor y esta la voy a ir clavando sobre el tronco intercalando los colores de las flores es decir que entre medio de la flor lila y verde voy a colocar una chica de color blanco uno de los tips que te puedo dar para hacer este trabajo es que te fijes bien el color del muro a donde quieres colgarlo si este es muy oscuro te recomiendo que la figura la pintes de un color más clarito para que la figura sobresalga aquí te muestro el trabajo ya terminado solamente me falta ponerle un gancho para poder colgarlo como las flores están solamente hacia un lado así que el gancho para que haga el contrapeso lo voy a colocar 5 centímetros hacia el lado de las flores como gancho voy a utilizar este abre latas y para pegarlo voy a utilizar silicona universal mis rosas bellas y de esta manera hemos llegado al final de este video como hacer un cuadro para adornar tu hogar espero que te haya gustado el video de hoy y si te gustó regalame un like si quieres ver otras ideas de adornar trabajos con porcelana fría aquí te dejo dos videos y si quieres suscribirte a mi canal solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse muchas gracias y nos vemos muy pronto